Música ¿Aca suena el fuego? No El... Papirus Música 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 Oh, que susto, leches, William Perdona, es que me da un asco Terrible Detrás, libera, William detrás Que te lleva Música 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 Salchisita de Vegetit Música 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 ¡Fuck you! ¡Ay coño de su madre! Buenas noches Señor Duque, me ha llegado una salchichita a tu nombre. ¿Que te ha llegado una salchicha a mi nombre? Sí. ¿En casa de Minecraft? En mi casa, o sea, en la vía real, no, ojalá, pero aquí en Minecraft Ya eres gay Eh, pone salchichita de vegetita ¿Sabes algo de esto? Ah, pues eh, imagino que ha sido Luzu, porque yo te habría llamado salchichota Eso tiene sentido para mí Te voy a leer lo último que me has puesto Tranquilita, el último que me has puesto Vale, léelo, 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 léelo Nice, así me explica las cosas chulas que hay de mods nuevos y eso Nos van, que galán Vale, ok, ok Vamos a leer lo que has puesto tú en el WhatsApp Un segundo No, 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 antes Antes Si necesitas bobear me puedo meter un poco O sea, ha sido tú el que ha dicho que querías estar conmigo No al revés Oigan, si quieren chuparse los penes Hay un lugar para eso, saben Dios del Minecraft No, tú, tú Es decir, si yo, si a mí no me necesitas ¡Hombre! Olé, guapote Qué guapo, tú, hay más recuerda El otro día hice lo de Robly, me acordé de ti Ay, qué bonito Escucha, escucha, Vegetta, toma No tan mal, pero La mía es más grande ¿Quieres compartir tu salchichita o me la como yo entera? Si, se ve que no se conformó con cenar pizza, ¿no? Lo tiene más grande que el macho promedio, eso sí Eh, Vegetta El mismo Te voy a dar mi código, ¿vale? De objetos, me fío de ti Lo cago por amor Diamantes Por cierto, ¿tenemos que planear ya la boda o qué? Ah, caray Eso sí me interesa, eh Estamos... A ver, depende un poco de ti porque No es algo que me haga especial ilusión Pero tenemos que hacer porque perdí una apuesta Repítelo hasta que te lo creas Hago mis vídeos ahí, que pum, que pam Y bueno, pues hago lo mejor que puedo en la vida Espero que... Que os guste mi forma de ser Tengo sueño, pero me he dicho, bueno He estado un poco con el chaval, lo que pasa es que se me ha ligado En el fondo yo tenía que estar durmiendo Ay... la vida La vida es cruda Es dura, ¿eh? Pues lo tengo que decir Pero bueno, lo importante es que... Ven un chico feliz Aquí estoy Pasando la noche Quería hacerme una casa en esta dimensión, pero... Los acontecimientos... Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Just saying... Pim pam pum... Trucu... Esto fuera... Esto fuera... Ahí está El chat te quiere triple uke El chat te quiere triple uke, me dicen Vale El chat te quiere... Te está poniendo todo el mundo corazones Eso es muy bonito Eso es muy bonito Tira Te adoro, me he trabado Y yo a ti, ciudadano promedio ¿Entramos a por la araña esta, Tocha, no? No, 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 eso para otra ocasión Vale Yo, si quieres tú vete a dormir Que estás ya cansadito Vale Nadie se ha preocupado tanto por mí Era esta... No sé, es como... No sé De Karmaland creo que con Vegetta es con... Más... Con quien más... Sinergia tengo, ¿sabes? En plan... No sé, es como que... Haga lo que haga con él, me lo paso bien, tío Y creo que... A él le pasalo bien VIVA LA NAVIO VIVA LA NAVIO Oh, Marcelo arriba, por favor No me deja coger a Marcelo Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Espérate, 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 espérate Claro, no caben ya, tío Están gordos ya todos Ojo No, Marcelo, agachate ya Agachate, pelotón Oh, 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 oh La pirámide Una jirafa De hecho, ¿está haciendo daño? No, no Marcelo se asfixió No, no, no No, no Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar It's been a long day without you, my friend Allí vamos a romper el record, Soli ¡Ya lo teníamos! I promise We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again